Hola amigos, este es un episodio muy especial, pero a la misma vez muy triste porque hemos llegado al final de la temporada. Espero que hayan disfrutado cada uno de los capítulos porque los hemos hecho con mucho amor y con muchas ganas. Y es por eso que hoy vamos a salir al campus a preguntarle a los estudiantes qué es lo que más van a extrañar de aquí de la UEM. Yo soy Cosette Díaz y esto es Al Cien. Esto es Al Cien. Esto es Al Cien. Hola amigos, nos encontramos aquí con Naila. Naila, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio la carrera de Psicología Educativa y voy en el tercer semestre. Ok, Naila, como sabes ya estamos en la última semana del semestre, ya todo se está acabando. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más vas a extrañar de aquí? Pues definitivamente mis amigos, yo llegué hace poquito a la universidad y la mayoría ya se va a ir para su casa. Y así, entonces pues nada más yo y una compañera más vamos a quedar aquí, entonces yo creo que definitivamente las amistades. Perfecto, creo que sí lo que todos extrañamos son nuestros amigos, la convivencia al final del día. Bueno, estamos aquí con... Yorip. ¿Y? De Bani. Ok, chicos, ¿qué estudian y en qué semestre van? Primer semestre de Controduría Pública. Ok, ¿y tú? Medicina, tercer semestre. Ok, chicos, como saben ya estamos ya en lo último. El semestre está a punto de acabarse en unos días y la pregunta es, ¿qué es lo que más van a extrañar de aquí de la UM? No sé, la verdad... Pensativo. Creo que los juegos de los torneos de fútbol era algo muy interesante los fines de semana, entonces creo que sí, se va a extrañar bastante eso. ¿Estás en algún equipo? Claro que sí, Bayern Munich. Vamos. Pero no ganaron. Pero jugamos muy bien, últimos dos partidos ganados, así que... Sí, sí, está muy bien, amigos. Pues sí, creo que los fines de semana, los deportes, los torneos, era algo que alegraba mucho aquí el campus, aquí sí que... Por supuesto que se va a extrañar. ¿Y tú? Mis amigos, yo creo. Tus amigos. ¿Quién en especial? Ok. Pues sí, alguien. Oh, es un chico. No, sí, o sea, sí. Ok, ok, lo vamos a dejar como anónimo. En general, sus amigos. Está muy bien, creo que sí, definitivamente, algo, una de las cosas que más extrañamos son nuestros amigos. Bueno, estamos aquí con Alejandra y con Kevin. Chicos, ¿qué estudian y qué semestre van? Medicina en tercer semestre. Ok, ¿y tú? Igual medicina en tercer semestre. Ok, muy bien. Como saben, ya estamos a unos días para que todo esto termine. Ya todo el mundo está ansioso por regresar a sus casas o irse de vacaciones. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que más van a extrañar de aquí de la UM? Creo que la convivencia. Porque yo soy de aquí, entonces, cuando no es el semestre, pues no hay nadie, entonces. Ay, definitivamente. Te ve todo solo, ¿verdad? Sí. ¿Y tú, Kevin? Pues sí, aquí conoces mucha gente nueva y cuando vuelves a tu casa, pues te sientes solito hasta que vuelves. Ok, muy bien. Definitivamente los amigos es lo que más vamos a extrañar. ¿Alguna amiga o amiga en especial que vas a extrañar más? A la letra. Mira, tu amigo te va a extrañar mucho. Bueno, chicos, gracias por sus respuestas. Bueno, estamos aquí con... Tai. Y... Gretel. Chicas, ¿qué estudian y en qué semestre van? Estudio odontología y estoy en mi tercer semestre. Ok, muy bien. ¿Y tú? Pues lo mismo. Igual estamos en el mismo salón. Ok, son compañeras. Muy bien. Chicas, ya estamos algunos días de ya terminar con todo esto del semestre. Cada quien pues tiene distintos planes, irse a su casa, de vacaciones, o a trabajar, comportar, etc. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que más van a extrañar aquí de la UEM? Pues yo creo que las prácticas y a mis amigos, en especial a aquellas dos. Tenemos público. Sí, pues eso, a mis amigos. Ok, perfecto. Creo que todos extrañamos a nuestros amigos, pero pues es parte de, ¿no? ¿Y tú? Igual, a mis amigos y pues igual como que estar lejos. Nada más eso. Perfecto, chicas. Gracias por compartir sus respuestas con nosotros y espero pues tengan unas muy lindas vacaciones. Estamos aquí con nuestro amigo Rubén. Rubén, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio psicología educativa en quinto semestre. Muy bien, Rubén. Oye, ya estamos en lo último del semestre. En pocos días ya se termina todo esto. Y, ¿qué es lo que más vas a extrañar de aquí de la uni? Pues este semestre fue un poco más presencial. Entonces, recuerdo pasar tiempo con amigos o hacer tareas de una forma diferente. Y creo que es lo que voy a extrañar más. El poder hacer tareas con amigos o convivir más. Perfecto, Rubén. Oye, espero que puedas tener unas lindas vacaciones y pues ya el otro semestre regresa y estar con tus amigos nuevamente. Bueno, amigos, estamos aquí con Elzo. Elzo, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Voy al primer semestre de medicina. Ok, muy bien. Elzo, y ya estamos a pocos días para que se termine el semestre. ¿Y qué es lo que más puedes extrañar tú de la UM? Ah, creo que las clases presenciales, los maestros principalmente también. Fue una buena experiencia estar aquí. Y sí, creo que esto. Ah, qué bueno, qué bueno que siendo tu primer semestre, pues hayas tenido una grata experiencia, ¿no? Y esperamos puedas volver el siguiente semestre. Bueno, estamos aquí con... Leti. Leti, ¿qué estudias y en qué semestre vas? Estudio medicina, voy a un primer semestre. Ok, Leti, siendo tu primer semestre, has de estar súper feliz de que ya en unos días, pues ya se termina todo esto. Pero, ¿qué es lo que más vas a extrañar de la UAM? Yo creo que lo que más voy a extrañar son mis clases porque he aprendido mucho y también a mis amigos. Ok, qué bueno, Leti, así que esperemos regreses el otro semestre y pues reunirte nuevamente con tus amigos. Yo también, lo mismo. Estamos aquí con... Iris Monroy. Y... Arturo. Ok, chicos, ¿qué estudian y en qué semestre van? Terapia física, séptimo semestre. ¿Y tú? Terapia física igual y quinto semestre. Ok, muy bien. Chicos, ya estamos en lo último del semestre, ya todos queremos terminar, pero ¿qué es lo que más van a extrañar de aquí de la UAM? Pues yo creo que lo que más voy a extrañar es sentirme en ese ambiente con mis amigos, estar con ellos, estudiar, salir a comer con ellos porque ahorita que se acaba el semestre, pues voy a quedarme aquí solo. Muchos se van a ir, muchos se van a ir, o sea, como muchos no son de aquí de Montemorelos, pues se van a ir y yo como soy de aquí, me voy a quedar aquí solo. Así que creo que eso va a ser mis amigos, la convivencia con ellos y ya. Ok, muy bien. ¿Y tú? Bueno, voy a extrañar a mi roomie del dormitorio. Y igual las salidas con mis amigas los viernes cuando ya terminaba la semana y los viernes como que nos juntábamos para sacar todo ese estrés. Eso es lo que más voy a extrañar este semestre. ¿Y de casualidad no vas a extrañar la comida del comedor? Ay, no creo, la verdad. Teniendo la comida de mi mamá no creo, la verdad. Bueno chicos, gracias por compartir sus respuestas con nosotros y no se preocupen, ya nada más es un mes, ya regresamos nuevamente y van a poder estar con sus amigos. Dejamos una encuesta en nuestras redes sociales para conocer qué es lo que más van a extrañar de aquí de la UAM. Y 6 personas dijeron que la comida, 27 personas dijeron que la convivencia, 11 personas que el campus y 9 personas que los estudios. Definitivamente van a haber muchas cosas que vamos a extrañar de aquí de la universidad, pero pues nos vemos en el próximo semestre. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como UMTV en Instagram, Facebook y YouTube. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy. Déjanos ahí en los comentarios qué es lo que más vas a extrañar tú de la UAM. Recuerda que esto es Al Cien, nos vemos el próximo semestre. Esto fue Al Cien.